bueno pero hoy vamos a arreglar las tilapias para para la asada y la fritada porque vamos a hacer asada y freídas bueno no pues que va a estar riquísimo ya se vio aquí estamos cerca de la acción del petacón petacones o petacones a ver cómo será pero busos no se les vaya a ir porque porque entonces así dijo que es una gringuita hermosa pilate está más grande que vos pero sí esta es la otra esta fritanga va a estar riquísima no pues ahorita estamos preparando el pescadito para pues para la fritada la asadita no sé cómo la vamos a hacer pero bueno que vamos a hacer fritadita y asada uno pero más que todo freído pero igual vamos a hacer unas asaditas para que vean cómo se disfruta de rico aquí en el salvador señores esto es hermoso como algo sólo vamos a hacer ya pedro con un cuchillo para escamar pescado sí o lástima que para andar en botes no sirve ja 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 ya está en llena la gente no por eso lo importante que vamos a comer pedro es que vayamos sin zapatos ahí está la muestra otra vez perdió la otra se quiso dar vuelta al bote por eso y como si uno es nervioso está seguro que la va a botar quedó metido ya en el anillo deja limpitas las espilapias porque no lleva ni una escamita aquí viene un trocito para que acomodes el pescado mejor eso, no hay que agitar ni hay que agitar hoy sigue cosa seria una buena rita vamos a ver si le vamos a a escapar aquí así lo vas a hacer si? como la ven? ahí sos experto en esto vos Pedro el cuchillo casi con los tres y más desafilados no tanto porque ya vimos que trozo bueno pues esto es una pequeña muestra de lo que se viene de la fritada y la asadita así que pues estar pendiente pues porque ya se vio que vamos a comer rico bueno ya aquí estamos ya en la fritanga ahí está la primera Pedro salió otra salió otra ahí aquí están bueno salió un poquito de sal para que la eché porque esto esto está que quema papa échenla en la boquita échenla en la boquita bueno póndela ahí Pedro eso si hubiera otro pedazo como digamos aquella aquella esa pequeñita echa entonces ella se ha echado para que completemos ahí la cacerolada esto va a quedar riquísimo miren señores así se disfruta aquí en el campo así se disfruta aquí en El Salvador humildemente comiendo pescadito pescadito creído en este caso riquísimo miren qué rico sale más manteco sale un poquito más excelente Pedro qué riquísimo va a quedar qué riquísimo va a quedar mucho manteco no lejos aquí a ver vamos no lejos qué opinas de estas aventuras que nos estamos dando aquí Pedro no lejos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver las zonas que tenemos ahí para esquilar te quedó una te quedó una no te creo y allá vienen otros pescadores ya los localicé vienen otros pescadores no es que como esto se pone bueno aquí está el ejemplo aquí está el ejemplo miren bueno algunas ya van a estar detrás de darle vuelta porque esto está que quema señores miren nada más qué hermoso deja de dejarlo un ratito más porque ahí está cabezona como dijo aquel qué opinan ustedes señores de este de esta aventura que nos estamos dando ahorita de esta de esta comidita que nos vamos a dar pues qué les puedo decir yo estas son son cosas únicas pues que las podemos disfrutar aquí en el Salvador en el río Lempa exactamente aquí en el cantón Montesillo adelantito riquísimo así se disfruta aquí con cebollita y todo para que agarre sabor miren nada más esto es hermoso bueno ya les vamos a llevar otra otra parte de del pescado asado este es freído obviamente pero ya les vamos a llevar otra parte del pescado asado porque asado y freído es diferente pero ustedes verán qué opinan ustedes cuál será más rico asado o freído miren le estamos poniendo ingredientes a ver uno de los temas la cacerola bueno aquí vamos a sacar las primeras ya freídas ahí para que nos muestre Pedrito ver cómo ñor qué rico creo que ya está esa ok tú sabes calidad bueno podemos seguir buenas a cabeza todavía creo que le falta porque como está bastante de bollitas de acalas pero porque no van a quemar de chino vaya entonces este hay que ponga las últimas las que vamos a cocinar uff hoy se va a quedar bien y va otra ahí va otra esto va a estar sabroso señores no 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 te digo pues mira qué hermoso miren qué rico está carnudo es que escuche bus de ahí que no se le van a quemar las que tienen ahí bueno hay tortillas que están freyendo miren qué bello señores hay así como da bien ahí que no se te vaya a ir porque ya casi está brincando parece para la panza se disfruta aquí va Pedro se disfruta aquí en el campo aquí se disfruta pescadita en sopa frito asado como sea va no por eso es que es lo es lo sabroso es lo hermoso de acá lo bueno es venir aquí a pescar por eso y coja serio en los botes también no vos sos experto en eso porque perdí la bueno aquí están los resultados de la pesca de la fritadita de pues aquí aquí vamos a disfrutar ya qué opina usted hoy sí vamos a entrar a lo mejor chile claro que es comer miren chile con chile con chile miren disfrútenlas hoy unas palabras que opina este pescadito recién sacado de ese río fresquito fresquito ahí está miren más para que pues no se llene hasta la tortillita frita miren freída sabroso está bien bueno esto no pues ahí pues que el que quiera pues venirse a dar una buena comidita aquí con nosotros pues que solo nos llame pues usted sabe usted que es el mero 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 de esta zona digamos para la pesca que les recomienda a todos los amigos que nos van a ver no pues el día que quieran venir bien que los llamen o que nos comenten ahí vamos a estar nosotros siempre esperándolos siempre va a haber un día especial para que vengan a divertirse también claro porque aquí en verdad aquí pasa bien uno comiendo pescadito ahí se pesca de todas formas con trasmayo con arpón así chingasteado haciendo hornillitas de todas formas porque también decirles que hornillado también sale bastante también mojado ahorita digamos que ahora este día hemos usado la táctica de la arponeada no hemos usado otra táctica como hornillado trasmayado van a haber otros momentos y vamos a venir a divertirlo de otra forma digamos pero siempre agarrar pescado vamos a ir también a agarrar los cangrejos vamos a ir a cerearlos porque en verdad ya se divierte uno cuando lo agarran de los dedos vamos a poner a Pedro que se reye a ver si no pierde la otra llina a ver si no queda sin llina hermano porque dice que le agarró un diablo ahí adentro el agua dice tal vez él mismo la cortó bueno aquí hay más pescado es que esto está rico señores miren nada más lo que se disfruta aquí en El Salvador específicamente aquí adelantito del cantón Montesillo cerca de de la hacienda Petacones miren nada más que riquísimo a ver bueno solo para que ustedes vean disfruten bueno pueden disfrutar si los visitan acá disfrutar una rica pescadita aquí asada freída o como ustedes quieran bueno miren como se disfruta aquí señores aquí se come en grupo porque como ahorita andamos en un grupo y se disfruta y se disfruta riquísimo todos juntos sin andar uno allá por un lempo otro allá por el vado aquí todos juntos tortillitas tortillitas freídas pescaditos freídos esto es una bendición de dios señores y que todavía falta 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 lo mejor falta lo mejor todavía porque todavía falta falta asar asar digamos una una pilapia porque porque solo una más nos queda aquí para asarla porque les prometimos que vamos a hacer una asadita también ahorita aquí estamos como friendo tortillitas ya para ponerle el toque al pescado allá miren allá están los chicos comiendo disfrutando de esta rica pesca de esta rica comida y de todo así se disfruta esto aquí en nuestro bello el salvador está rico o como está este voladito está rico riquísimo yo veo que está se chupan los dedos sí hombre puro no salir del amargo está buenísimo está rico pedo ya te hizo olvidar la llina que perdiste nada está bien me acuerdo de la llinita va bueno cabal hasta las vacas le dieron ganas de venir donde estamos nosotros porque ya sintieron el olorazo nosotros seguimos aquí seguimos aquí disfrutando y pues todavía falta porque todavía falta hacer la que vamos a hacer asada asada así que pues ahí en espera bueno esto está riquísimo no se digan más así hermano lo mejor tortillita freída tipo tostadita pero freída perro salvaje esto el diablo riquísimo 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 ajo es que así tiene que disfrutar uno lo que uno pues ha logrado con tanto esfuerzo de eso se trata cuánto cuesta andar ahí fumido esperando las que lleguen ahí cabal cuando se escucha alguna que está cantando así porque le hacen pu 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 le hacen el varón llamando a la hembra y cuando uno la escucha se sume y de ahí se va quedito despacio y luego se para cuando deja de empujar porque así le hicimos nosotros y luego ya llegan las pescadotas pero pescadas aquí 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 estamos con un experto aquí no se puede decir más y ahí llevo yo con el arpón un solo y yo le digo que para mañana quiero unas 30 libras me las consigue puede hacer estamos tratando con un experto y eso que lo venimos digamos así solo con arpón y que nos venimos a topar con el río medio revolcado medio sucio si hubiera estado clarito clarito hubiera sido otro 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 rollo digamos así ahí consiguen más pescado y mejor pescado porque el pescado ahorita anda en medio del lodo como hay una lodo de acera como a esta altura así ahí anda el pescado hay que tener buena vista para verla y Pedro tiene hambre pero está buenísimo pero es que aquí se disfruta aquí se come señores tortillas fritas también miren es que aquí estamos enteros y esto que falta señores bueno aquí vamos a hacer la asada bueno una media asada digamos así va porque porque es una cola de las gringuitas más grandes que vemos que Joel agarró este día y pues ahorita la vamos a hacer asada porque queríamos comer un pedacito de tilapia asadita vamos miren en vez en esa bracita va a quedar riquísima o lo miren señores o lo miren pedro se paró en una brasa como perdió la gine hay que tener cuidado porque si no nos vamos a comer los pies tuyos pero medio asados miren aquí está aquí está la cola de la gringa de la tilapia gringuita que Joel agarró pues la estamos haciendo asadita porque asadito es otro rollo digamos así otro sabor otro estilo esto es hermoso señores así que el que quiera venir a disfrutar aquí con nosotros a pasarla rico a tener un día de aventuras acá con nosotros pues que se comunique ahí con nosotros al canal aventuras sb el salvador para que pues vean y pues se den una aventura con nosotros y una buena diversión y eso si no se van a arrepentir porque aquí no se viene a comer con sal señores bueno si la salva incluida pero con pescadito tortilla freidita y ustedes ya saben miren como se ve eso de hermoso de rico ya le va a dar vuelta a José para que vean como se ve eso de sabroso de delicioso señor miren se siente el olor señores no les puedo decir exactamente el olorazo que se siente pero se siente un sabor riquísimo asadito huele más que eso que rico así que pues esperamos que se hayan divertido con este video le hayan pasado bien se hayan entretenido y que hayan disfrutado así como nosotros hemos disfrutado ahorita con esta rica fritada rica asada que ahorita estamos a punto de disfrutar y pues nosotros vamos a seguir llevándole diversión a ustedes pues esperamos que se suscriban que nos apoyen y nos den like y pues para poder llegar a más personas y poder llegar hasta la puerta de sus hogares hasta sus hogares digamos así y pues puedan ver lo que nosotros disfrutamos acá y pues el día que ustedes quieran pues no pues solo está que nos comuniquen y pues nosotros los traemos acá o algo otro otro lugar donde se agarre pescado también así que bajo él está aquí disponible miren nosotros ni hemos terminado esta de la fritanga que teníamos acá solo para que vean vean estamos medio llenos pero queremos disfrutar de ese banquete de la asadita aquí hemos dejado esta media tilapita a cabecita y media ñor qué rico se ve tortilla freída como estamos algo lleno después con los desocupamos un poco ya terminamos estos dispuestos están haciendo pausa para la siguiente ronda así que pues son partes de lo que nosotros disfrutamos acá de todo lo que nos aventuramos de lo que nos podemos divertir aquí si ustedes quieren pues como les digo si ustedes quieren venir a disfrutar con nosotros pues solo comuníquense con nosotros y nosotros los traemos aquí o a donde ustedes quieran ir para agarrarles pescadito y hacerles comidas ricas así como esta riquísima bueno esto ya está señores miren miren cómo se ve vamos acá la ahorita porque eso está demasiado rico muestra el meso muestra el meso de ambos lados vaya para por si a alguien se le antoja que riquísima señores y se le siente un olor no lo podría explicar solo que se siente un olor sabroso así que pues este qué les puedo decir bueno esto me toca a mí disfrutarlo señores y aquí estoy me quedó una freída y una asada pero como aquí nosotros somos digamos compañeros pero quedaste cansado de la comida a nombre y hasta la llina va en la 15 de septiembre o como es que hayamos la presa allá abajo viene viene lunes para ir a comprar el otro par porque compro no pues este está bueno o sea quedó aquí hasta asustado esa comida señores mire señor últimas palabras ahí ya para despedir este video hemos disfrutado si o no antes de hablar si quieres decir unas palabras decirles que agradecemos a todos los que nos miran y nos visitan siempre en los videos y darles gracias porque nos están dando like y suscribiciones esperando que se suscriban nuevamente y pues cuando y obvio cuando quieran un hombre de pesca aquí está usted diga aquí estoy yo cuando quieran venir a pescar ya vieron las gringas que matan o sea que con hambre no se van a ir no no se van a ir con hambre bueno José saluditos ahí para toda la gente bueno ahí estamos estamos satisfechos estamos llenitos que se puede decir no se puede decir nada más y más viendo este este paisaje este panorama aquí hermosísimo estas son cosas únicas que se viven aquí en el salvador ok Pedro dice que todavía está flejido y todavía tiene dos hamacas tiene y para conducir hamacas porque tiene dos no pues este no pues este nos hemos divertido este día hemos disfrutado hemos comido a como se debe y pues este decir ahí pues a todos los amigos que nos van a ver los suscriptores y pues seguidores ahí que nos den like que compartan para llegar así llegar a más personas y pues que otras personas disfruten de esta de estos videos y que vean como la pasamos nosotros aquí en el campo aquí en el salvador porque mucha gente de otros países quizás nos vayan a ver y pues cuando quieran venir aquí en el salvador pues solo comuníquense con nosotros y pues nos traemos por esta zona para que disfruten de una rica comida con pescado señores así que pues muchas bendiciones para todos y que nos apoyen ahí bendiciones para todos saludos a todos bendiciones